Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial desde la ciudad de Bogotá. Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata en este domingo ya 31 de diciembre del año 2017. Deseándoles lo mejor en el año venidero 2018. Esperando que el 2017 lo hayan terminado de manera muy especial. Sobre todo en paz, en sus corazones, con mucha paz para los demás, para el prójimo, para sus familiares. Y bueno, también en lo económico, en la salud, que es muy importante, lo hayan terminado de maravilla. Les deseo que el 2018 sea mucho más próspero, con más tranquilidad, con paz en sus corazones, que es lo importante. Dejemos los odios aparte, olvidémonos de todo eso. Y que tengan mucha prosperidad, mucha salud y que siempre las finanzas para ustedes también se hagan presentes. Dios los bendiga. Colombia, el mundo necesita la paz. Y desde aquí podemos aportar un granito de arena para ello. Muchas gracias. Y muy amable también a mi compañero Alejandro Carvajal, que está haciendo la cámara para este saludo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.